Bienvenidos a un capítulo nuevo de Monday Night Cycling. Bienvenidos a una edición más de Monday Night Cycling, el podcast donde hablaremos de ciclismo, ciclismo y más ciclismo. Todos los lunes a las 7 de la noche con un invitado de lujo, el protagonista de cada edición. Palo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Puerto Rico? Hey, saludos Rodolfo desde acá, desde Puerto Rico. Es un placer estar aquí nuevamente en este podcast, Monday Night Cycling, donde como siempre vamos a tener un invitado de lujo. Y hoy no es la excepción, así que Rodolfo, ¿cuáles son los datos de este invitado en hoy? Este invitado, no esperemos más para presentarle la bienvenida a un gran ciclista, un buen ser humano, que en este podcast nuestra intención es aprovechar, escucharlo, conversar, ver su parte deportiva, su parte de atleta, su parte humana y sobre todo presentar su trayectoria. Dyer Quintana Roja, nacido el 10 de agosto de 1992, actualmente con 27 años, colombiano, hace su debut profesional en el Movistar. En el 2019 pasa a las filas de Neyri Sotolo para el 2020 y actualmente en el equipo profesional Arkea. ¿Qué te parece esa trayectoria, Pablo? Uf, impresionante la trayectoria de nuestro invitado de hoy, Dyer Quintana. Bienvenido, Dyer. Hola, muy buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación. Con todo el gusto, para nosotros es un placer. Agradecemos mucho tu espacio, que hayas sacado un tiempito y poder conversar con nosotros y poder llevar un poquito de tu trayectoria a toda Latinoamérica. Para comenzar, Dyer, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿Cómo has logrado sortear? Y hablamos un poquito tras bastidores de la pandemia y lo que nos aqueja mundialmente. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo has logrado sortear tu entrenamiento en estos últimos meses? Bueno, estoy aquí en Boyacá, en mi tierra natal. Estoy con mis padres, estamos muy bien, todos estamos lejos de la ciudad, entonces realmente es espectacular porque ha habido muy pocos casos cerca de la región donde estamos. Qué bien, Dyer, vi por ahí en los datos y en lo que estuvimos investigando sobre tu vida. Tú estabas en el servicio de la policía, ¿verdad? ¿Qué te hizo moverte del servicio de la policía al ciclismo, a este deporte tan interesante? No, era un proyecto que se había originado con la policía, de competir y hacer entrenamientos con ellos y ser parte de ellos. Entonces se creó el proyecto, estuvo todo muy bien y de un momento a otro se acabó el proyecto y pues nos dejaron de policías porque teníamos la resolución firmada para prestar el servicio. Entonces duramos año y medio préstandolo y ya logramos salir. Eso fue como un escalón más para poder llegar allá a donde has llegado ahora, básicamente. Sí, sí, realmente fue bueno, fue bueno experimentar muchas cosas de la vida fuera de tu zona de confort. Muy bien, muy bien. Interesante ese paso, ¿no? Dyer, yo creo que la afición, nosotros mismos también tenemos una pregunta. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de un escalador? ¿Cómo varías dependiendo de tal vez de alguien que es más sprinter o algo en el tema ya de un atleta de alto nivel? ¿Cómo te preparas tú para estas grandes vueltas? No, realmente iniciamos una temporada o iniciamos el calendario para una carrera grande. Se inicia con una semana más o menos de buena montaña, pero con tranquilidad, mientras que la turina va cogiendo toda su oxigenación y demás. Entonces, ya después se van intensificando los entrenamientos, se van intensificando las montañas. Entonces, es un promedio de 6, 4, 5, 3, 4, 6 horas a la semana y un día de descanso. Entonces, se lleva bastante bien. Bueno, y generalmente estás en un área montañosa, en un área, me imagino, muy buena para tu perfil de atleta. Pero al momento de ir a una vuelta importante, asumo, se van dos, tres semanas previas para aclimatizarse, ¿no? Sí, sí, para poder, aquí en Boyacá estamos ahora, estoy a 3100 metros sobre el nivel del mar. Y pues para llegar allí al nivel del mar, pues es un poco difícil porque cuesta respirar un poco a la inversa, ¿no? Puedes que vayas con mucha altitud, con mucho todo, pero a la hora de apretar o acelerar, el cuerpo no te responde. Entonces, tienes que aclimatizar el cuerpo a la temperatura, a la altura y a todos los demás factores. Muy bien. Muy bueno, muy bueno ese comentario. Dyer, ahora viene, ¿verdad? Tenemos esta situación de COVID y ya está en calendario ya por la UCI el próximo Tour de Francia que comienza el 29 de agosto. Y van a estar allá el equipo Arkea representando y ustedes van a estar corriendo y participando allá de ese Tour de Francia. ¿Qué preparación estás haciendo o el equipo va a preparar alguna concentración previo a eso? Ante toda esta situación que estamos viviendo, pero ¿qué tipo de preparación se debe hacer para correr una Vuelta a Francia? Bueno, ahora nosotros hemos iniciado intensificando los entrenamientos. Llevamos una semana con autorización del gobierno de poder circular en las carreteras. Y, bueno, el equipo, como ya nos llevan varios días de diferencia, varias semanas de diferencia en el tema de poder salir a entrenar, ya está organizando concentraciones de máximo seis corredores. Entonces, nos dan los entrenamientos, nos envían los trabajos específicos que hay que hacer para poder llegar en buena forma al Tour de Francia. Sí, importante, ¿verdad? Y me parece que en esta situación está todo el mundo haciendo sus ajustes con el tiempo disponible. Y cada uno de los países tiene diferentes tipos de situaciones. Pero me imagino que estarán haciendo muchos ajustes para poder llegar de la mejor forma posible al Tour de Francia. Mira, yo tengo una consulta de ayer, y ahora que escucho a tus hijos de fondo, es una pregunta que yo siempre hago a nuestros invitados. Y particularmente porque yo tengo dos bebés también, dos gemelos de 10 años, y por ahí los tengo con mi esposa y están. Pero en el ámbito de un atleta de alto rendimiento, el entorno familiar, ¿cómo logras hacer esa interacción y esa convivencia? Porque el entrenamiento, muy bien lo decías, seis, cinco, siete horas al día, cuando van a una prueba de las grandes vueltas. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo es el apoyo de tu esposa, tus hijos? ¿Cómo logras sortear esa vida familiar con la vida de un atleta de alto rendimiento? Todo bastante bueno. Cuando tenemos días de bastantes horas, cinco, seis horas, se intenta salir lo más pronto posible. Entonces sale seis y media, seis de la mañana, para poder estar aquí a la hora del almuerzo con ellos, y poder disfrutar con ellos, y que se sientan ellos bien referenciados con la base del padre, de la madre y de la familia. Tengo prácticamente tres hijos, dos niñas y un sobrino, y bueno, es lo que te digo, sale uno muy temprano para cuando uno llegue, ellos estén ahí hasta ahora o despertando, o a la hora de la comida, para que siempre se tengan presente. También se les dice desde muy pequeños, a mis hijas les he dicho siempre que tengo que salir a trabajar, y bueno, ya lo toman al principio un poco difícil, pero ya a medida que han pasado los meses, ellos lo han tomado bastante ya. Sí, tal vez la parte más difícil es al momento de los viajes, porque de lo contrario, todos salimos a trabajar ocho o nueve horas al día. Yo salgo en la mañana de mi casa y no regreso ni siquiera para el almuerzo, regreso ya en la noche. Pensaría yo que lo más difícil es el traslado ese cuando ya tienen que irse tres, cuatro semanas a otro país. Sí, realmente es bastante difícil, y pues bueno, más que difícil para ellos, es más difícil para uno, ¿no? Está uno acostumbrado a ellos, a que en las mañanas lo despierten, que en la noche jueguen con uno hasta que se duerman, y saber que tienes que viajar y de un día para otro ya no los tengas ahí, es bastante difícil. Ellos, gracias a Dios existe la tecnología, las videollamadas y demás, y se puede, ¿no? Y ya en ocasiones cuando la permanencia en Europa es bastante amplia, uno los procura llevar, digamos, al menos un mes para estar con ellos. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 ese balance es importante. Y en Dyer, en los próximos que vienen, ya queda, diría, poco en el año competitivo, pero a nivel personal, ¿qué objetivos tienes o qué carrera te gustaría ganar? ¿O dónde te visualizas en los próximos años como ciclista profesional? Bueno, la idea es ser un buen gregario de lujo, independientemente, ya sea para Nairo, para cualquier ciclista, o en cualquier equipo, ¿no? La idea es ya financiarme en ese rol y, bueno, ser corredor de una semana. He visto y la gente ha visto que me va muy bien en las carreras de una semana, y la idea es ir explotando eso y sacarle mucho provecho. Sí, y en Europa hay muchísimas carreras de una semana, así que hay oportunidades ahí, hay bastantes oportunidades para eso. Bueno, nos vemos. Sí, nosotros tenemos acá en Panamá la clásica RPC Radio también, de una semanita por ahí, a ver si en algún momento, algún futuro no tan lejano, podemos tener un equipo del nivel de Arkea. Dyer, hablando de Arkea, ¿cómo llegas a la fila de este equipo? ¿Cómo se da todo este proceso en el cual, y mencionabas a ser un gregario de primera, ¿cómo se da esto y junto a tu hermano que lo mencionas también? Bueno, el año pasado nos habíamos separado de equipo, Nairo se viene en Movistar, yo me fui para un equipo italiano, estaba hablando con mi manager y me dijo, bueno, hay una propuesta de un equipo francés, pero nunca mencionaron que Nairo también estaba hablando con ellos, y pues el año pasado casi no coincidimos en Colombia ni en Europa con Nairo, siempre o yo estaba en competencias o él estaba en competencias y yo estaba en casa, nunca coincidíamos, y hablábamos y pues como tenía el mismo manager, pues ambos pensábamos que estaba haciendo un trabajo diferente, entonces me llamaron los dueños de la Arkea que me querían tener en el equipo y pues acepté, acepté y al poco tiempo fue cuando salió la noticia oficial de que Nairo se iba para la Arkea y pues bueno, fue sorprendente, a pesar de que hablábamos todos los días por videollamada, nunca pensamos que íbamos a estar nuevamente juntos en un equipo. Qué curioso, qué curioso, no me imaginaría que hubiese sido algo en paralelo, sin ninguno de los dos darse cuenta que estaban... Sí, sí, eso está curioso, sí. Fue bastante interesante. Y sí, hablando de esas carreras de una semana, cuéntanos un poquito de ese Tour de San Luis en el cual lograste, ¿verdad?, el triunfo. Háblanos un poquito de ese Tour de San Luis y un poquito de allá, de ese ciclismo también típico argentino por allá. Bueno, fue una carrera bastante espectacular, íbamos con un gran equipo, íbamos con Nairo, que Nairo iba a disputar la general. Entonces, estaba Vincent Sonibali, estaba Peter Sagan, estaban muchísimos grandes corredores. Y en un día de alta montaña, pues, aprovechando el marcaje que le tenían a Nairo, la idea era yo atacar y más adelante esperar a Nairo para que él lo atacara y pues yo llevarlo ahí adelante. Entonces, ataqué, me dejaron ir y pues iba adelante y esperando a Nairo, esperando a Nairo. Cuando, pues, Nairo para allá atacaba y era tanto el marcaje, pues, cuando atacaba a Nibali, estaba también Superman López, ahí eran cuatro o cinco más que se le quedaban a su rueda. Entonces, Nairo me dio la seña, me dio el visto bueno por la radio, y me dijo, vete adelante e intenta ganar la etapa. Y, pues, nada, cogí a varios de la fuga y, pues, se nos alcanzó a ir la etapa, pero cogimos, quedamos segundos por, segundo de la general por tres segundos. Ya después tuvimos un inconveniente que fue cuando hubo una gran caída y tuvieron que internar a un compañero. Y, pues, claro, varios de mis compañeros estaban infiltrados ahí en la caída, incluido Nairo, estaban un poco magullados. Y el día del último día, que era una subida bastante difícil, bastante dura por el porcentaje, porque hacía un viento de cara que la mayoría de los corredores que eran sprinter bajaban el pie. Fue impresionante, nunca había visto tal viento. Hubo mucho corte, hubo mucho corte. Y, no, no, era subiendo y cogías una curva y quedaban grupos de cinco o siete corredores. Entonces, era impresionante. Imagínate, bajaban el pies. Sí, sí, sí. Bajar el pie. Hubo un viento por ahí. Y, pues, nada, Nairo atacó, se fue con Superman. Y, en una de esas, aprovechó el descuido del corredor. Me activé al líder, ataqué en una curva muy difícil porque estaba haciendo mucho viento de lado. Ataqué y logré conectar a Nairo. Y cuando Nairo me dio a su rueda, aceleró y ya no nos pudieron entrar. Y, pues, bueno, me metí al líder. Uf, buen etapón ese, entonces. Ahí fue donde se ganó. Sí, ahí se ganó mucho, 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 mucho. Y, imagínate, entrar junto a dos hermanos entrando juntos. Sí, sí, fue bastante, bastante bueno. ¿Qué motivó? Y, pues, fue mucha motivación. La Nairo estaba muy contento. Creo que, inclusive, estaba más contento que yo tener la camiseta del Tour de San Luis. Pues, a mí me parecía muy bueno. Había ganado. Y, pues, al otro día quedaba un circuito. Yo sabía que prácticamente la carrera era la mía. Pero se le me veía muchas caras de felicidad a Nairo. Sí, sí. Qué bonito que se lleven, ¿verdad? De esa manera y no haya ningún tipo de resentimiento en sus carreras, ¿verdad? Como ciclista. Y que sepan, ¿verdad? Respetar ese tipo de espacio entre cada uno. Está muy bueno esa manera de tratarse. Dyer, mirando que tienes 27 años actualmente, acaban de entrar a un equipo nuevo. Bueno, ahorita con la para mundial que hay. ¿Cómo te visualizas en los siguientes años? ¿Cuál es tu perspectiva? Ya mencionabas que seguir siendo un buen gregario, ya sea para tu hermano Nairo o para el capo del momento. Pero, ¿cuál es tu visión a los siguientes 5 o 7 años? Bueno, mi visión es bastante difícil, ¿no? Hoy en día estamos viendo muchos ciclistas jóvenes que están ingresando profesionales con unas fortalezas increíbles. Entonces, yo creería que mi visión es de aquí a 7 años permanecer todavía en un equipo continental o World Tour. Creo que por ahora la visión es muy difícil mantenerse allí. Seguro. Sí, sí, ya que mencionas eso de que está subiendo y entrando muchos ciclistas jóvenes al ciclismo. En Colombia, el ciclismo siempre ha sido uno de los deportes bien reconocidos en el país y me parece que ha crecido más todavía en los últimos años el ciclismo. Pero, ¿qué le faltaría más al ciclismo colombiano versus el europeo? ¿O tú ves que el ciclismo colombiano tiene todas las características para poder lograr lo que ha logrado Nairo, lo que tú has logrado y que lo pudieran lograr muchos más? Bueno, realmente ha habido un intercambio de ciclistas. En los últimos años, muchos ciclistas que estaban corriendo en Europa han regresado aquí a Colombia y han modernizado, por así decirlo, la forma de correr, ya que antes se corría prácticamente a solos ataques. Hoy en día ya uno mira una vuelta a Colombia, un clásico RCN y ya los equipos están más organizados. Ya se pone un equipo a tirar y es realmente a tirar, no es atacar uno tras de otro, como se hacía antes. Y pues creo que falta un poco más de conciencia, tanto como de las federaciones como de los ciclistas, para ponerse la mano en el pecho y decir, vamos a hacerlo toda conciencia, vamos a trabajar bien. Pero realmente creo que como tanto aquí en Colombia, como en cualquier parte de Sudamérica y Centroamérica, se va a manejar mucho el monopolio y las palmaditas en la espalda, ¿no? Como se dice acá en Colombia, que yo soy amigo aquí de este, entonces tengo un cupo seguro para el equipo y pues son corredores, muchas veces corredores que le quitan la oportunidad a un corredor muy joven que tiene mucho más talento que uno que ya ha permanecido 5 o 7 años en un equipo solo por amistad. ¿Se le está haciendo fácil a un corredor colombiano poder llegar a Europa y buscar ese desarrollo allá en Europa? Bueno, aún es bastante difícil. Hay muy pocos corredores que lo han conseguido y frente al alto porcentaje de biciclistas que hay aquí en Colombia, ¿no? Hay muchos que han ido por ser amistades de biciclistas que han estado en varios equipos amater continentales de Europa y pues se les ha dado la oportunidad de ir allí y demostrar que pueden estar. Muchos no lo han logrado, otros les ha ido bastante bien. Pero aún falta un poco más de que se abra el mercado en Colombia al mercado internacional. Hay muchísimos ciclistas aquí en Colombia que inclusive les es difícil ingresar a un equipo de Colombia por tanto porcentaje de ciclistas que intenten ingresar. Sí, eso crea competencia también, la cantidad que quiere ingresar. Muy bien, gracias. Ahí con Rodolfo, ¿tenemos algo más por ahí para...? Interesante lo que mencionaba, la diferencia entre el ciclismo europeo, competitivo europeo y colombiano. Colombiano siempre ha sido un ciclista que a donde salen le meten candela y es candela y candela. Ahora, como dices de ayer, ha ido variando un poco, más estratégico, más pausado. Controla un fuga. Yo creo que eso es parte de esa combinación europea, muy bien lo ha explicado. Y lo que dice es, Dayer, yo creo que es un mal de la región, no solamente en Colombia. Tú escuchas estos casos y los monopolios y etcétera en toda nuestra región de este lado de América. Dayer, no todo el tiempo uno encuentra familias de ciclistas o de sangre en sus venas de ciclismo. En el caso de ustedes, has mencionado a Nairo. ¿Cómo ustedes o cómo es su familia desde un inicio? ¿Cómo llega esa pasión del ciclismo? ¿Sus padres, un tío o simplemente ustedes son los primeros en llegar al ciclismo de la familia Quintana? Bueno, realmente somos los primeros. En Nairo nunca pensamos en ser ciclistas, nunca pensamos en nada así profesional. Iniciamos a montar bicicleta para ir al colegio. Tanto los primeros de la familia en iniciar a montar bicicleta como los primeros de la familia en ir en bicicleta al colegio. Después empezamos a hacer competencias de barrio, por así decirlo, compitiendo con gente por acá de la región, apostando dinero, apostando comida. Se apostaba las 11 al llegar, se apostaba la gaseosa, el fresco, todo. Era bastante interesante, se apostaba, se corría y bueno, de ahí en adelante ya empezamos a salir los fines de semana por gusto, como por no perder la rutina de ir en bicicleta y nos reuníamos, nos encontramos a varios profesionales de la época de aquí de Colombia y los acompañaba uno en los entrenamientos y realmente veía a uno que a muchos les ganaba. Le contábamos a nuestro padre y nuestro padre es siempre muy orgulloso de nosotros. Empezó a darnos un poco más de libertad en la bicicleta y ya después ingresamos a un club y del club vieron que nos iba bien, nos empezaron a llegar a competencias y pues al principio fue difícil porque de nunca haber montado bicicleta, después de un mes, dos meses iniciar a montar bicicleta y a los seis meses estar compitiendo fue bastante difícil porque no estaba uno acostumbrado a correr con esa cantidad de gente, entonces siempre lo encontraba uno o las caídas o los moches, los cortes que se llaman, entonces quedaba uno por atrás y el grupo se iba adelante, nunca nos imaginamos y bueno, ya después que aprendimos a competir ya empezaron a llegar las victorias una por la otra. Qué buena historia, interesante. Y asumo que no, como todo el mundo, no comienza en una bicicleta de ruta, tal vez una bicicletita que uno mismo armaba por su casa y lo usaban para ir a la escuela y de ahí se fue dando poco a poco. Sí, al principio no teníamos bicicleta, no teníamos nada, siempre tuvimos que trabajar para, no nos faltaba la comida, pero siempre era como la visión que nuestro papá nos tenía, ¿no? De trabajar para saber el sacrificio de tener dinero y aportar algo a la familia, ¿no? Desde pequeños enseñaron a aportar a la familia lo que uno quisiera, ¿no? Aquí siempre mi papá trabajó en las plazas de mercado vendiendo frutas, verduras, acá abajo en el primer piso tenía un mini supermercado, entonces nunca nos faltaba la comida, pero siempre que íbamos a una competencia traíamos panela, traíamos arroz, nos traíamos muchas cosas que no nos hacían falta, pero eran aportar un granito de arena a la familia. A medida de los años, cuando Nairo cumplió 14 años, 15 años aproximadamente, se compró una bicicleta para ir a ver los animales, para ir a ver las vacas, las orejas, demás. A esa edad me enseñó a montar bicicleta y pues después nos valimos de una bicicleta para ir hasta Arcabuco, la bicicleta que yo tenía era prestada, hasta que con el trabajo que realizábamos, logramos comprar otra, pero como tú dices, no era la última modelo, sino bicicleta que eran cuadros en acero, rines en acero, o sea, bicicletas muy, muy pesadas. Está bien, qué bonita historia. Dyer, nosotros generalmente para ir concluyendo siempre hacemos unas breves preguntitas que se encarga Palo, así que Palo, te dejo esa misión. Preguntitas rápidas, no sé si vamos a tratar de contestarlas en sí o no. ¿Con disco o sin disco, Daye? Las bicicletas ahora. Con disco. Con disco. Bueno, eso era una buena pregunta para abundar ahí un ratito. Sí. No, lo he pensado... Pero vamos a abundar, vamos a abundar. ¿Por qué con disco? Bueno, realmente es un poco peligroso competir con disco porque el disco se calienta mucho y al principio hubo bastantes accidentes en referencia. Hoy en día, pues, no sé si hemos aprendido a correr o algo ha sucedido, pero ha habido menos accidentes con el tema del freno del disco. Es muchísimo más preciso en las bajadas, inclusive en la lluvia. Tú cuando vas con una bicicleta de las normales, cuando la ruedas en carbono, tienes que presionar muchas veces e intensivamente para que se limpie el aro y ya coja el freno, ¿no? Sí. Muchas veces puede ser hasta demasiado tarde y ya te vas al suelo. Sí, 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 sí. Y realmente el año pasado lo probé en el Giro de Sicilia, un día que hizo un clima de 24 horas de lluvia y casi todo bajo cero. Wow. Muchísima gente muerta del frío y en una bajada larga, pues, claro, va uno muerto, no puede ni frenar uno bien, pero el freno del disco uno apretaba y de una se sentía cuando agarraba el freno y lo frenaba uno. Es uno gente que pasaba de largo porque, lo que te digo, no alcanzaba a limpiar la rueda y pasaban de largo. Sí, sí, sí. Aclarado ahí el punto. Muy bien, gracias. ¿El entrenamiento indoor o outdoor? ¿Adentro o afuera los entrenamientos? Outdoor, definitivamente. ¿Ciclismo colombiano o el ciclismo europeo? 50-50. 50-50, está buena esa contestación. Y diplomática. No, no, realmente es lo que hablábamos antes, ¿no? Ha evolucionado mucho el ciclismo acá en Colombia que las pocas veces que he tenido la oportunidad de competir acá se ve muchísimo la evolución. Entonces, qué más que competir aquí en nuestro país, pues es... La evolución ha sido positiva, para positivo, para bien. Sí, sí, sí. Ok, y la última, con esta ya cerramos la parte de las preguntitas. ¿Tour de Francia o Giro de Italia? Tour de Francia. El objetivo principal, el Tour de Francia este año y los que vienen. Muy bien, muy bien. Mucho éxito, Dyer, en esa encomienda que hay por ahí. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Un gran profesional, muy buena gente, muy agradable conversar contigo. Dyer, te deseamos muchos éxitos. Esperamos que esta pandemia pase lo más rápido y permita comenzar a poder visualizar este deporte tan lindo que todos amamos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Dyer. Para nosotros, verdad, un honor tenerte aquí con nosotros y deseándote mucho éxito en los próximos compromisos que tiene con el equipo y que se puedan lograr todos esos objetivos que tienen en mente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperamos algún día poder, si no competir, poder visitar sus países que son espectaculares desde acá, desde Colombia se ha visto. Seguro, seguro por ahí los tendremos en la clásica RPC en algún momento. Claro que sí, bienvenido a Puerto Rico también cuando desee. Saludos. Vale, muchas gracias. Bueno, esto fue una edición más de Monday Night Cycling. Con Dyer Quintana.